Venimos con el team completo. Es muy importante subir el pasé y miren el cambio de los brazos. Me quedo, es uno, hundo es uno, hundo esto, dos y tres y uno abajo. Chum chum stop, chum chum stop, chaca 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 chaca. Hola que tal, bienvenidos a Diario de Cuba, hoy tengo el placer de conversar con Michelle Valdés, que dicho así, a lo mejor no se conoce tanto, pero si yo digo, baila con Michelle, todo el mundo sabe de la escuela de baile, porque no solo de salsa, es una escuela de baile que hay en Miami. Bienvenido a Diario de Cuba, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás súper ocupado. Gracias mi vida, el placer es mío. Bueno, vamos a empezar más o menos por el principio. Yo estuve leyendo en el diario El País una entrevista que salió a raíz de que los becans fueran a aprender a bailar salsa, que la academia se había fundado en el año 2015. Cuéntanos cómo surge esta idea, cómo fueron esos primeros pasos, esos inicios. Bueno, verdaderamente fue bastante tedioso, fue bastante tedioso porque yo me dedicaba, desde que yo he ido a este país, yo me dedicaba a trabajar en restaurantes. Eso fue lo primero que hice. Trabajaba de voces, limpiando mesas y esas cosas. Entonces llegó un momento en que mi esposa me dijo, mi esposa me dijo, papi, ¿sabes qué? Vamos a tener que, vamos a tener que hacer algo que tenga que ver con tu carrera. Vamos a tener que hacer algo que tenga que ver con tu carrera y yo dije, pues sí, creo que sí, que estás en lo correcto. Y entonces, ella me dijo, vamos a abrir una escuela de baile. Le dijo, ya me abrí una escuela de baile. Entonces, yo a raíz de esto le hice el comentario a todos los amigos míos que bailaban conmigo. Yo le dije, ¿saben qué? Voy a abrir una escuela de baile. Y ellos me dijeron, tú estás loco. ¿Cómo te voy a abrir una escuela de baile en Miami si en Miami todo el mundo baila? Eso está bueno para Europa y esos países, pero aquí en Miami hay al día. Una escuela de baile, aquí tú estás en Ecuador, aquí todo el mundo baila. Entonces, eso como que me tumbó un poquitico la sala del corazón. Me quedé un poco. Yo que estaba animado, ese ánimo me lo tumbaron por completo. Entonces, llegué a la casa y le dije a mi esposa, mami, ¿tú estás segura de la escuela de baile? Porque yo estuve hablando con los muchachos, los amigos míos, los bailarines. Y ellos me dijeron que eso no era una buena idea, que aquí todo el mundo bailaba, que donde quiera hay un gimnasio, hay clases de baile y esas cosas. Y ella me dijo, ¿cómo son ustedes las mujeres? Y ella me dijo, no, 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 no. Una cosa es con la suerte que hayan corrido ellos y otra cosa es con la suerte que puedas correr tú. ¿Qué puede ser? Que no funcione. No funcionó. Nos dedicamos a otra cosa. Te buscas otro trabajo, yo me busco otro. Y si nos quedamos con la duda, ¿y si funciona? Y bueno, está bien. Y ahí fue donde empezó todo. Y actualmente, actualmente hoy yo me reúno, que es el cumpleaños de uno, así de otro, nos reunimos y vamos a una discoteca a cualquier lado. Y yo llego y los personajes entonces se me acercan. No me puedo tener una foto contigo, no sé qué más, y ellos me dicen, Micho, ¿en qué momento pasó esto? Yo le dije, yo no sé, yo solamente abrí una escuela de baile y traté de hacer lo que me gustaba a mí, que era impartir clases, quise enseñarle a las personas lo que a mí me enseñaron. Y no sé, no sé en qué momento la vida me sorprendió así, verdaderamente no puedo decirte. Pero nada, ahí empezó la escuelita de 2015. Empezó, empezó a crecer, empezó a crecer. Empezamos primero con los adultos. No trabajamos con niños. Yo trabajaba solamente con adultos. Y un día mi esposa me dijo, Papi, vamos a ver si hacemos un cursito para niños. A lo mejor nos va bien. Y yo le dije, mami, la cosa con niños es un poco más complicada. Pero tú tienes carisma para eso. Y tú le dices, mira a los niños a ti como te quieren. Y todos los niños siempre están arriba de ti. Y no sé qué más. Vamos a probar. Vamos a probar con la niña de nosotros y la niña de una alumna. Que sean las dos primeras estudiantes. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa? Y empezamos con ellas dos. Y actualmente tengo más de 300 niños. Actualmente en la escuela. Tú sabes que siempre... Te interrumpí, perdón. Tú sabes que siempre dicen... Bueno, tú vives en Estados Unidos. Nosotros estamos en Madrid. Y siempre dicen, si eres cubano, bailas bien. Mentira. Hay gente que baila mejor. Hay gente que baila peor. ¿Tú tienes alguna formación? ¿O tú naciste así con la cintura suelta? No, no. Yo sí estudié en la Escuela Nacional de Danza. Yo tenía mi... Yo tenía el aquello por dentro. Pero lo que hacía falta de una escuela que me perfeccionara, me enseñara la técnica. Y pasé por la Escuela Nacional de Danza. Estuve seis años ahí. ¿En Cuba? En Cuba. En Cuba. En Cuba. Todo mi aprendizaje yo lo hice en Cuba. En la Escuela Nacional de Danza. Ahí pasé para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y Folclórico Nacional. Y de ahí me vine para México y de México vine para los Estados Unidos. Bueno, darle una actividad física, tanto sea baile, deporte, es muy importante para que ellos tengan comunicación y puedan relacionarse con el mundo exterior. Porque si no, los niños aquí salen de la escuela, van directo para su casa, se encierran en el cuarto. Y esa es la vida de un 98% de todos los niños americanos. Hace nueve años y hace cuatro años atrás es que nosotros hemos visto la luz. Nosotros todos los años anteriores hemos estado luchando y mi esposa se levantaba por la mañana. En los días primeros que había que pagar renta, me faltaba el aire. Papi, no, tenemos que pagar la renta y no nos alcanza el dinero. Inventa por aquí, inventa por allá. Y a punto uno decir, está bueno, ya me cansé. Voy a dedicarme a otra cosa porque verdaderamente yo creo que el baile no me va a dar. ¿Entiendes? Porque la gente tiene que estar muy enfocada verdaderamente y saber lo que tú quieres e ir en ese camino. Y que nada te desvíe. Hasta lograr. Y yo digo que se puede lograr. Si yo lo logré, lo pueden lograr muchas personas. Ahora el problema es en lo que tú te propongas. Eso sí. La escuela se abrió en el año 2015. Y ahora mismo, antes de yo entrar en la entrevista, revisé y tienes 438.223 seguidores en Instagram. Y tienes fijada, como primera publicación, a los becas bailando salsa. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Cómo un cubano emigrante llega a Miami, decide un día que va a poner una escuela de baile y que va a tirar para adelante con ese proyecto. Y un día está enseñando a bailar salsa a David y a Victoria Baicán. Mira, verdaderamente yo siempre, yo cuando hablo con las personas, yo desde mi punto de vista, yo les doy el consejo que cuando vayan a hacer cualquier tipo de negocio, lo hagan con el corazón. Lo hagan porque verdaderamente te gusta. Hay muchas personas que llegan a este país y no ejercen lo que estudiar. Por muchos motivos. Al principio, porque no se puede, por el problema de que hay que ir estabilizándose en el país para entonces salir a buscar tus objetivos. Pero yo creo que en un futuro tienes que hacerlo. Después de tantos años que estoy estudiando una carrera, yo creo que si tú ya es este país y te enfocas, tú la puedes sacar adelante también. Entonces, cuando yo abrí la escuela, yo nunca pensé, yo nunca pensé, yo nunca dije, ok, yo voy a abrir la escuela de baile y yo quiero, yo quiero ser reconocido por todo el mundo, yo quiero ser famoso, yo quiero que todo el mundo hable de mi escuela. No, no, yo solamente voy a abrir mi escuela y quiero que la gente aprenda a verla conmigo. Entiendes, yo quiero ir ganándome el cariño a las personas y yo quiero ser algo útil para la comunidad. Eso es lo que quiero, eso fue lo que pensé yo. Yo quiero que los muchachos tengan cosas en que pensar, venga, tú me entiendes, darle otro tipo y después de ver todo lo que yo había visto aquí, darle otro futuro a la comunidad, a los jóvenes como tal. Y eso fue lo que pensé yo. Nunca pensé en que bueno, voy a trabajar porque mi camino es llegar a fulano. Voy a tratar de que fulano me vea. No, 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 no. Ese nombre, cuando tú haces las cosas de corazón y las haces bien, eso llega solo. Tu trabajo se va compartiendo, se va compartiendo y hoy tú se lo dices a fulano, fulano se lo dice al otro, el otro al otro. Y llega oído de personas que a lo mejor tú pensaste que nunca iban a llegar. O esas personas te están mirando y tú no te das cuenta. Porque siempre alguien que te está mirando y te tiene el ojo tirado, dice, ese muchacho como ha avanzado, que luchador es, lo veo todos los días fajado y de lunes a lunes. Y esas son las personas que te están viendo y tú no lo sabes. Y el día menos pensado, cuando tú no te lo imaginas, es cuando te tocan la puerta. Y eso fue lo que pasó exactamente con Dave y Becker. Que yo le tengo que dar las gracias eternamente agradecido toda mi vida con Enrique Santo, que es nuestro amigo, nuestro compatriota. Y Enrique Santo fue el que me llamó por teléfono y me dijo, Michi, ¿cómo estás el fin de semana? Y yo le dije, tengo un par de trabajos por la noche, pero estoy bien, dice, por la mañana no estoy libre. Eso fue un lunes. Me dijo, el sábado para que vayas a casa de Mar Anthony, para que le des clases de baile. Pero tú sabes que Enrique Santo siempre está corriendo máquinas en su programa de radio. Entonces yo dije, Enrique Santo me está corriendo la máquina a mí. Y yo le digo, Dios le dijo, ah, Henry, está bien, no te preocupes. Está bien, dale, no hay problema. Bueno, dale, que estoy ocupado. Y le colgué. Me volvió a llamar. Y me dijo, ¿por qué me colgaste? Yo, Enrique, porque tú estás con tu broma telefónica. Yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy haciendo una cosa que dice, te estoy llamando porque el sábado me escribió Mar Anthony que necesita que vayas a su casa a darle clase a sus hijos con Jailo y a los hijos de David Beckham. Yo le dije, Enrique, tú estás loco. Dice, bueno, mira, no te voy a decir más nada. El jueves yo te voy a llamar y te voy a pasar la dirección. Y el sábado tienes que estar ahí a las 12 del día. No puedes llegar tarde. ¿Ya? Eso se quedó ahí. Ya eso se quedó ahí. Pasó el lunes, martes, miércoles. ¿Y soñaste con eso? ¿A que sí? ¿A que soñaste? No, yo me quedé pensando, yo me quedé pensando, pero a la misma vez dije, no me voy a hacer esa ilusión porque yo sé que me está corriendo la máquina. ¿Tú me entiendes? No me voy a hacer esa ilusión. Y el jueves a las 9 de la noche por ahí me vuelve a llamar. Y yo le digo a mi esposa, ahí está Enrique Santos, no jodiendo, no. Yo dije, me es Henry. Dice, oye, te pasé la dirección por WhatsApp. Recuerda, tienes que estar el sábado día a las 12 del día, no sé qué más. ¿Con quién tú vas a ir? Y yo le dije, tú me estás hablando en serio. Y yo, mira la dirección, chequea WhatsApp, ¿con quién vas a ir? Le dije, ¿no? ¿Con mi esposa? Vamos a ir mi esposa y yo, perfecto, no voy a estar ahí también, te voy a esperar, no sé qué más. Revisé WhatsApp y con exactamente estaba la dirección ahí. Y yo hasta esta, yo no lo creía. Le decía, ay, él me está mandando la dirección y me va a mandar por otra parte. Y cuando yo llegue, tú vas a ver que él me tiene preparado algo. Y nos describimos, nos arreglamos bonito, fuimos para la dirección, pero era cuando yo voy entrando a la zona que veo Cocoplón, que es una zona residencial donde vienen todos los artistas famosos, los deportistas y eso. Que yo entro a la garita y digo, mi nombre mío. Ah, sí, ya lo están esperando en casa de Omar Anthony. Ya dieron la información aquí adelante. Yo me quedé sin palabras y cuando llegué ya a la casa, ya vi los security, la gente parada, vestida de negro. Bienvenido, señor Micho, adelante. Me esperaron, me abrieron la puerta del carro y todo. Acompáñenos. Y ahí fue cuando entré acá hace más adelante y ya cuando vi al flaco. Yo dije, esto no era mentira. Y en eso venía Enrique. Dime, mi hermano, y me abrazó bien para acá, que el flaco te está esperando. Y ya cuando entro para el área de la piscina, estaban todos conversando. Debbie Becker, Victoria Becker, la novia de Mar, los niños. Estaba todo el mundo. Y yo me quedé en shock. No te voy a decir una cosa por otra, porque yo en varias ocasiones he trabajado con Mar Anthony, que eso lo estuvimos hablando ahí. He trabajado como cuatro ocasiones con Mar Anthony, pero bailando como bailarín de cuerpo de baile. Y era lo que yo le decía cuando estábamos conversando. Yo le decía, Mar, ¿tú puedes creer que yo he trabajado contigo en más de tres ocasiones? Díseme, ¿en serio? Y entonces busqué el teléfono y le enseñé la foto. Cuando hicimos un premio, lo nuestro, que él cantó con Laura Porcini. Después hicimos un premio Juventud. Hicimos varios eventos. Y yo le enseñaba la foto y él me dijo, mira eso. Él me decía, mira eso, no lo puedo creer. Yo decía, para que tú veas cuántas veces hemos trabajado juntos. Dice, pero tú puedes estar completamente convencido de una cosa. Yo no te podía conocer porque con mí han trabajado seiscientos mil bailarines. Han pasado muchos bailarines. Pero tú puedes estar completamente, todos esos seiscientos mil bailarines, el único que ha estado en mi casa era el tiempo. Tú puedes estar completamente convencido que a mí no se volvió a por tu nombre. Y como en efecto, todos los días de mi cumpleaños, una de las primeras personas que me felicita es el Flaco y David Vega. Flaco, felicidad en tu vida, que la pases bien, no sé qué más. Y quiere decir una cosa. Yo me quedé impresionado con esas personas porque qué personas tan humildes y tan sencillas. Cuando tú conectas con esas personas, tú dices, caballero, estamos hablando de estrellas a nivel mundial. Mundial, que lo conoce todo el planeta. Y tú te sientas a hablar con esas personas. Y es como si te conocieran de toda la vida. Te brindan esto. El Flaco me abrazaba. Qué gusto tenerte en mi casa. Personas que yo conozco de toda la vida. Llega el día de mi cumpleaños y no me felicitan. Y yo me levanto por la mañana y la primera felicitación que tengo es el Baratulio. ¿Cómo tú te explicas? Personas que están cien por ciento ocupadas. Y solamente para mí es un honor que tengan la dicha de cogerse un minuto del día y decirme felicidad. No hablamos todos los días. Solamente hablamos para lo necesario. Hablo con David cuando le voy a dar clases. Que él me dice, ¿cuándo nos vemos? Tal día, tal hora, perfecto. Ya. No es que estemos hablando todo el día porque no somos amigos. ¿Me entiendes? Somos compañeros. Somos conocidos. Él es mi alumno y yo soy su profesor. Ya, punto. ¿Me entiendes? Pero que tú sepas que tú te levantes por la mañana y tú esperes el mensaje de tu amigo de toda la vida, del otro y del otro. Y cuando tú revises, ah, de Vivekan te felicitó y Marantel. Personas que tú nunca pensaste que iban a felicitar. ¿Me entiendes? Porque no lo tienen que hacer tampoco. Entonces, yo donde tú dices, mira qué humildad la de esa gente. Qué humildad. Eso, pero fue una experiencia sumamente linda. Y después llevarlo a mi estudio, cuando David me dijo, yo quiero ir a tu escuela. Yo no lo podía creer. Imagínate tú en Jallalía, de Vivekan en Jallalía, que después todo el mundo que me hacía entrevistas me decía, mi pregunta es cómo tú lograste llevar a ese hombre a tu escuela. Yo no lo llevé. Él fue el que hizo ir. Yo no lo llevé. Él fue el que me dijo, yo quiero ir a tu escuela, a clase. Yo estaba asustado porque imagínate tú. Yo pensé que él iba con seguridad y con toda esa gente. Y yo le mandé la dirección. Y cuando él llegó, llegó solo con Victoria y la niña manejando su carro. Se bajó, subió, entró a la escuela y su primer, nunca se me olvida la primera expresión de él cuando se asomó en la escuela. Su primera expresión fue wow. Entonces a él decir wow, a mí me pasaron muchas cosas por la mente. Y bueno, ¿qué le estaba esperando? Cuando tú estás a ese nivel, cuando tú estás a ese nivel, tú dices, bueno, voy a una escuela de baile en Jallalía, de un cubano. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Voy a la escuelita, a ver cómo es eso, a meterme en ese mundo, porque verdaderamente créeme que ese mundo yo nunca he estado. Y de que él llegó, que abrió la puerta. Yo digo que él se esperaba otra cosa, a lo mejor. Era a lo mejor no se esperó que el estudio fuera así. Y Victoria me dijo, ¿qué estudio más bello? O se quedaron fríos, se quedaron boquiabiertos, se quedaron. Y la pasamos espectacular, de Ibeca tomando café cubano, tostada de mantequilla, pan con mantequilla, como si fuera un latino maestro. Es lo que te estaba hablando de la humildad. Y con su café. Si tú ves el video que sale bailando, ese video que yo tengo opinión ahí, él sale con su tacita de café en la mano, bailando, con su colada en la mano, bailando con su coladita de café. Una cosa normal, una cosa normal. Pero son excelentes personas, excelentes personas, excelentes personas, excelentes personas. Lo máximo. Y a partir de ahí, surgió esa amistad. Surgió esa amistad y hasta el sol de hoy se ha mantenido. Mecho, y o sea, con este éxito que ha tenido tu escuela de baile, ¿no has pensado, por ejemplo, en poner, no sé si en este caso sería una franquicia o escuelas similares fuera de Miami o incluso fuera de Estados Unidos, por ejemplo, para gente que están en Europa, que perfeccionemos eso. Fíjate que ya hemos pensado eso porque muchas personas me escriben y me dicen, Micho, no empieces a hacer certificaciones para uno poder dar tus clases en otros países. Primeramente, quería empezar por aquí, por Miami o voy a empezar por Miami. Antes te digo quería porque era muy difícil. Las personas, un ejemplo, nosotros al principio tuvimos una escuela en Kendal también. Pero era muy difícil porque las personas querían bailar conmigo y yo soy uno solo. Yo estoy full time aquí en Jallalía. Full time. Entonces, en Kendal estaba una vez a la semana, el fin de semana y ese día tenía dos clases. Las clases estaban llenas, no cabía una persona, pero de ahí tenía que salir corriendo para Jallalía a dar clases. Entonces, lo que no tenía eran personas preparadas con mi estilo. y tampoco voy a poner a cualquiera a dar clase ahí con mi nombre. No lo podía hacer. Entonces, ¿qué dije? Voy a sacrificarme unos cuantos años, voy a sacrificarme y voy a preparar a mis Jallalías. Porque son los que están conmigo, son los que tienen el estilo 100% logrado y saben exactamente cómo funciona toda, toda la, ¿cómo se dice? La metodología de Baila Conmecho. Saben cómo funciona perfectamente. Entonces, ya eso lo logré. Gracias a Dios, ya eso lo logré. Entonces, ya estamos buscando para abrir otra escuela en Kendal y queremos abrir en Braguen. Y entonces, a partir de ahí, como vea cómo funciona, voy entonces a empezar a ver cómo hago las certificaciones online. Para entonces poder certificar a otras personas que están en otras partes del mundo que me escriben constantemente porque en las clases online mías que yo tengo, los suscriptores me dicen constantemente, ¿vas a hacer certificaciones? Porque tengo mucha gente suscrita, tengo más de 3.000 personas suscritas en mi canal de online. Entonces, las personas, yo les voy mandando coreografías y ellos se las van aprendiendo paso a paso y hay muchas personas que me han escrito como que están ready. Yo creo que estoy listo y me mandan videos y la verdad que yo los veo y los veo y los veo como listos. Yo creo, coño, este es el momento ahora de dar el paso. Pero como estamos en otras cosas también, no quiero precipitarme. Quiero cuando voy a dar ese paso, darlo firme, no hacerlo así a lo loco. Vamos a hacer esto rápido para salir de esto como lo están pidiendo. No, no, las cosas no se hacen así. Ya si hemos esperado lo mucho, podemos esperarlo poco. ¿Me entiendes? Pero que sean pasos firmes, pasos sólidos. Ya cuando lo vaya a hacer, ya certifico lo que vaya a certificar y entonces empezaremos a regar el estilo por todo el mundo. Ahora que lo baile, ahora que lo baile, que lo vean por redes sociales y vean los live y eso, ya después entonces empezamos a preparar lo que son instructores ya en Europa y en todos esos países para allá. Pero sí, estoy súper interesado. Tienes que darte tú, tú, un saltico por aquí y así la comunidad de cubanos puede... Ahora en noviembre voy a estar en España. En noviembre vas a estar en España. ¿En qué ciudad? ¿En qué parte? Vamos a estar en Madrid. Voy a hacer como un tour. Apúntame a mí. Apúntame a mí ahí como la primera. Está bien, mi vida. Vamos de vacaciones, pero vamos a aprovechar como ya estuve hace dos años, estuve en España, hicimos una gira por España y fue todo un éxito. Entonces queremos hacerlo de nuevo. Ahora vamos a aprovechar que van a ser los 15 de mi niña y vamos a ir de vacaciones, pero varias escuelas me han escrito. Como yo lo puse que iba a estar en noviembre por allá, varias escuelas me han escrito. Uy, vamos a hacer clases. Dime, para abrirte una fecha, no sé qué más, que esto es lo otro. Entonces mi esposa está negociando a ver si por lo menos en esos 18 días que vamos a estar allá, por lo menos me cojo cuatro o cinco días y doy un par de masterclass. Vamos a ver. Gracias, estamos trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por haber conversado con Jero de Cuba. Mucha suerte y te esperamos en noviembre.